Al menos 10 palestinos perdieron la vida este miércoles en sendos bombardeos israelíes contra una vivienda y contra carpas de personas desplazadas asentadas al oeste de Yang Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Así lo informaron fuentes palestinas. La defensa civil palestina ha señalado en un comunicado de prensa que aviones israelíes bombardearon una vivienda en el área costera de Al-Mawazi, un ataque que mató a ocho personas, incluidas mujeres y niños. En otro acontecimiento, dos niños murieron y 10 resultaron heridos como resultado de un ataque aéreo israelí contra carpas de personas desplazadas en la misma área. Así lo añade el comunicado. Al-Mawazi es un área comunitaria a la que el ejército israelí generalmente pide que se dirijan los residentes de la Franja de Gaza por considerarla segura.